Pensando sobre qué tema hacer un video interesante, decidí hacerlo sobre algo básico, algo así como la alimentación, pero quise agregarle un ingrediente digamos extremo, y es que en el mundo existen alimentos considerados mortales, que tal vez te interese probar o por el contrario evitar a toda costa. Descubramos juntos algunos de los alimentos más peligrosos del mundo. Seguro, seguro que conoces al pez globo, lo tienes que haber visto en documentales inflándose como mecanismo de defensa. Estos peces son nativos de aguas tropicales y subtropicales, principalmente en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. La peligrosidad de este pez no radica en unos poderosos dientes, sino en su composición, ya que algunas de sus partes y órganos contienen una potente neurotocina, que puede provocar disminución de los signos vitales, parálisis general o incluso la muerte. Bueno, ya me por lo menos se me quitó el hambre. La toxina es 200 veces más venenosa que el cianuro y ha sido utilizada en la industria farmacéutica, debido a su potencial para bloquear la transmisión nerviosa, lo que podría tener aplicaciones en el desarrollo de analgésicos. Vendría siendo como ingerir un paracetamol o un ibuprofeno. En Japón y otros países, la preparación de este manjar está estrictamente controlada por la ley. Hasta tal punto que solo pueden cocinarlo chef calificados. Los chefs se someten a un entrenamiento que dura de 2 a 3 años y deben pasar exámenes rigurosos. Añaden al plato una pequeña parte de la toxina para darle un toque picante a sus preparados. O sea que un toque picante que te puede llevar literalmente a la muerte. Se retiran con extremo cuidado los órganos tóxicos, hígado, ovarios, intestinos, piel, para evitar así la contaminación de la carne. Las partes venenosas se almacenan y eliminan de manera segura, a menudo bajo estricta regulación. Dicen que el pescado es carne saludable, pero en este caso paso. Debo confesar que si un animal me inspira terror, es todo aquello que se parece a una rana. Si eres como yo, imagina que hay personas que adquieren a este animal como mascota. Y si vamos a los extremos, hay quienes hasta lo comen. Y es que la rana toro africana puede llegar a medir hasta 25 centímetros de longitud y pesar más de 2 kilogramos, siendo una de las ranas más grandes. En condiciones ideales, estas ranas pueden vivir hasta 20 años, además es considerada una de las ranas más peligrosas del mundo. Lo que la hace tan peligrosa son las tocinas que contienen su piel y órganos. Y es que si visitas países de África del Sur como Namibia, no te alarmes si ves un plato exquisito de este peculiar animal. Aunque los locales aseguran que una vez que el animal se ha apareado deja de ser peligroso, conviene mejor tener mucho cuidado. Para evitar el riesgo de envenenamiento, se quita la piel de la rana con mucha precaución. Se extraen todos los órganos internos, asegurándose de que no queden restos para así eliminar las tocinas. Espero que te haya dado ganas de probar este exótico manjar. El queso marzo, también conocido como queso podrido, es un queso tradicional de la isla de Cerdeña, ubicada en Italia. Ha sido conocido por su método de elaboración extremadamente inusual y para muchos repulsivo. Y es que este queso está repleto de larvas vivas de mosca de hasta 8 centímetros. Estas larvas se introducen para elevar la fermentación y la ruptura de los ácidos grasos, reblandeciendo el queso y segregando un líquido llamado lágrima. Si piensas probar este inusual queso, te recomiendo protegerte los ojos, ya que las larvas pueden llegar a saltar unos 15 metros. Si te atreves a comerlo, las larvas llegarían a tu estómago, lo que puede traerte graves consecuencias intestinales. La buena noticia es que raramente puede ocasionarte la muerte. Aunque su producción y ventas están prohibidos por la Unión Europea, el queso marzo sigue siendo producido de manera clandestina y es valorado como un manjar. En 2009 se solicitó su inclusión en la lista de alimentos tradicionales de Italia, para proteger su producción como parte de la herencia cultural. Debido a su prohibición, el queso marzo es caro y difícil de conseguir, lo que convierte en un producto de lujo en el mercado negro de alimentos exóticos. Es uno de los platos exóticos de China, su nombre viene del líquido rojo que contiene sus tejidos blandos. Y es que la almeja de sangre vive en ambientes poco oxigenados, filtran altas cantidades de agua con tocinas, motivo por el cual contiene virus y bacterias como hepatitis A, hepatitis E y la fiebre tifoidea. No por gusto esta almeja es uno de los alimentos más peligrosos del mundo, tal es su peligrosidad que su consumo ha sido prohibido en China, por haber causado 30 muertes y 300.000 infecciones solamente en el año 1998. Actualmente dicho plato está prohibido en el país oriental y la muta por comercializarlo es de 10 veces el precio por el que ha sido vendido en el mercado. O sea, corres el riesgo de enfermarte y quedate sin dinero. Hasta ahora hemos visto alimentos peligrosos pero exóticos, pues es momento de hablar sobre uno más común. La yuca podemos encontrarla en América del Sur, África y Asia y suele ser empleada para rellenar tortas u otros dulces. Contiene compuestos llamados glucócidos xanogénicos que pueden liberar cianuro una sustancia tóxica. La yuca amarga contiene niveles altos de estos compuestos y por lo tanto es más peligrosa si no se prepara correctamente. El consumo de este alimento mal procesado puede llevar a una intoxicación por cianuro, cuyos síntomas incluyen mareos, dolores de cabeza, náuseas y en casos graves insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. En comunidades donde la yuca es un alimento básico y no se procesa adecuadamente, se ha observado una enfermedad neurológica llamada CONSO que causa parálisis irreversible. La tapioca se elabora a partir de la raíz de la yuca y el procesamiento para producirla elimina gran parte del cianuro. Para consumir yuca de manera saludable es esencial pelarla, remojarla y cocinarla adecuadamente. Incluso con procesamiento adecuado es recomendable no basar la dieta exclusivamente en yuca para evitar riesgos a largo plazo. Y hasta aquí llega esta receta de curiosos alimentos pero peligrosos a la vez. Si has probado alguno o tienes la idea de hacerlo, me gustaría saberlo. Y si te gusta el peligro, aquí te dejo un video sobre mafias con las cuales es mejor no meterse. O uno acerca de Corea del Norte y sus leyes absurdas. Nos vemos.